Bueno, a mí me gustaría en esta moción hablar de política, más que de otras cuestiones folclóricas. Y empiezo agradeciendo las palabras de la Guardia Civil, del Sindicato de la Guardia Civil y de Policía que han estado hablando. Pero a mí más que dar un apoyo y una arenga, bueno, más o menos justificada, a mí me gustaría hablar de por qué ha sucedido esto y ustedes os escudáis, fundamentalmente el Partido Popular y el apoyo de los demás grupos en este apoyo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para no hablar de lo que está pasando, que es hablar de política. Mira, nosotros, para que quede claro, nosotros no queremos la independencia de Cataluña, no apostamos por la independencia de Cataluña ni tampoco estamos a favor de que se haga una declaración de independencia unilateral a partir del referéndum que se hizo el otro día porque no tenía ninguna vinculación, no puede tener ninguna vinculación jurídica ese referéndum, pero sí política. Nosotros tenemos un marco federal, o sea, un marco, un modelo de Estado, ustedes lo conocéis porque lo hemos debatido 40 años en toda la administración, en todas las instituciones de este país y nosotros somos una fuerza política en un modelo de Estado republicano y en un modelo de Estado federal. Estaremos o no, estaremos de acuerdo, pero eso es lo que coherentemente hemos defendido durante muchísimos años. Y es lo mismo que vamos a seguir defendiendo. Pero, ¿qué está pasando en este momento para ir a lo concreto? Mira, el problema es que hay un choque de trenes. Un choque de trenes, de dos trenes, que uno sale de Barcelona y el otro de Madrid y cuyos maquinistas de los dos trenes, pues son como mínimo, como mínimo, son unos irresponsables y unos ineptos por llevarnos a esta situación política. Los dos. El que sale de Madrid, que es el señor Rajoy, y el que sale de Barcelona, que es el señor Puigdemont. Como mínimo, son irresponsables e ineptos. Cuando ustedes hablan de defender la Constitución, primero que tienen que decir es, ¿qué Constitución? ¿La Constitución del 78, que esa era intocable, que no se podía modificar y que todo el mundo debía defender bajo cualquier circunstancia? ¿O la del 2011, que se modificó, se cambió para atender las peticiones de los bancos y fundamentalmente de la banca alemana? ¿Cuál de las constituciones no se puede tocar? ¿Cuál de las constituciones no se puede modificar sin que haya un referéndum, no en Cataluña, sino en nuestro Estado, en nuestro país? Le faltaron muy pocos votos, en aquel entonces estaba Gaspar Llamasárez de portavoz, muy pocos votos para conseguir que hubiera un referéndum para ese cambio de Constitución. Mira, el monstruo del nacionalismo no lo ha creado Izquierda Unida. El monstruo del nacionalismo no lo ha creado las políticas que ha hecho Izquierda Unida. Le han creado las políticas que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos 30 años, en los últimos 40. Primero, haciendo una ley electoral que permitía, una ley electoral que permitía a los partidos nacionalistas tener 10 veces más representación que una fuerza política como Izquierda Unida. Nosotros hemos llegado a tener 2 millones de votos y 2 diputados. Esquerra Republicana ha llegado a tener 300.000 votos y 9 diputados. Y a partir de ahí, o Convergencia y Unión, 16 diputados con muy pocos votos, a partir de ahí, ustedes os tenéis que arrodillar, los dos partidos, para pactar con Puyol, para pactar con el corrupto de Puyol. Ese es el problema. El problema es que el nacionalismo nace ahí y se va fomentando durante 40 años ahí. Y pasamos de Puyol enano, habla castellano, a yo hablo catalán en la intimidad. Para que nos voten. Ese es el problema. Y el resultado de esos 40 años de creación de un monstruo viene al momento actual. Un momento en el que estamos que alguien, digo yo, se tendrá que sentar a hablar para poder justificar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo lógico, más allá de que uno esté de acuerdo o no con un referéndum, que por cierto, un referéndum había hace unos días en Escocia y no son la Unión Soviética, el Reino Unido, y son más constitucionalistas que nosotros porque ellos no modifican la Constitución en un Parlamento un verano con nocturnidad y alevosía. Ellos lo hacen de otra manera. Y alguien tendrá que sentarse a hablar para solucionar un problema que es evidente. Y es que hoy tenemos más nacionalistas que antes del 1 de octubre. Ese es un problema. Y si no queremos reconocer esa realidad es que no sabéis o no tenéis conocimiento del país en el que vivimos. Hoy hay en Cataluña más nacionalistas que antes del 1 de octubre. Por, desde mi punto de vista, un choque de trenes entre dos irresponsables. Uno en Barcelona y el otro en Madrid. Y mira, yo creo que hay que sentarse a dialogar, igual que comentaba el señor Blas, que yo creo que hay que sentarse a dialogar y no a tener miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene un gobierno transparente, un gobierno leal, un gobierno con una política económica fuerte y un gobierno con una política social fuerte a hacer un referéndum? Ninguno. Si hubiera un gobierno de esas características, nadie tendría miedo a preguntar lo que hubiera que preguntar. El problema es que vosotros no lo sois. Soy un gobierno débil, cobarde, que pone a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado por delante, por delante, para ocultar vuestra inextitud. Ese es el problema de lo que está pasando en este país. Mirad, ¿ustedes queréis dignificar a la Guardia Civil? Hace unos días hubo una... En el Parlamento hubo una moción de Unidos Podemos que se dignificara el salario de la Guardia Civil y votaste ahí en contra. No hace falta que usted se lo diga al ministro del Interior ni al secretario de Estado, si lo saben perfectamente. Las Guardia Civil son mileuristas, señor Bellido. Y no hay manera de que se le dignifique el salario a la Guardia Civil. ¿A usted le cree que se apoya a la Guardia Civil, a los cuerpos de seguridad del Estado, mandándolos como se le mandó a Cataluña? ¿A hacer no se sabe muy bien qué? ¿A meterlo en un barco lleno de dibujos animados? ¿De verdad eso es dignificar a la Policía y a la Guardia Civil? ¿Eso es respeto a los cuerpos de la Fuerza de Seguridad del Estado? Yo creo que eso es otra cosa absolutamente diferente. Si queréis respetarlo y ayudarlo, dignificar sus condiciones de vida laborales y dignificar sus condiciones de vida como trabajadores del Estado. Y dejarlos trabajar. Dejarlos trabajar cuando se dicen que se vengan a una sede del Partido Popular y no se formate un ordenador 40 veces ni se destroce. Si queréis darle dignidad a los Guardias Civiles y a la Policía Nacional, dejarlos trabajar. Porque es que a veces no se les ha dejado. A veces no se les ha dejado. Discúlpeme, que termine. Es que no se puede interrumpir desde el Pleno. O sea, nosotros... Y termino. Y ya termino. Porque yo me he pasado un minuto más que usted. Y ya termino. Nosotros no creemos en la independencia de Cataluña. Nosotros tenemos un modelo de Estado republicano y federal. Y no queremos este referéndum. Pero se le puede asegurar que vuestras políticas están llevando a nuestro país a una situación insostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.